Es un placer y gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final Extra. Junto a mi Toto Cayo, Jorge Murrieta y también junto al querido crack Edgar Jiménez. Soy Jorge Carlos Mercader para platicar de cuál va a ser la decepción y cuál va a ser la sorpresa en el torneo Clausura 2024. Yo tengo mi favorito y también a la decepción, pero la opinión que cuenta es la de los expertos. Mi querido experto Jorge Murrieta. Toto Cayo. Toto Cayo, ¿quién va a ser la sorpresota en este torneo? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás, Toto Cayo? Qué gusto saludarte, Edgar. ¿Cómo están? Si Cruz Azul es campeón, ¿sería sorpresa? Lo digo porque tiene dos títulos en 50 años el Cruz Azul. Sí, sería sorpresa. Entonces, ¿sería una sorpresa que un equipo grande en México fuera campeón? Yo creo que esa sería la gran sorpresa, que Cruz Azul de la campanada se ha armado muy bien y vuelva a alzar un trofeo. Desde 2021 lo gana, pero antes había ganado el 97 y antes desde la década de los 80. Sería un sorpresón, ¿no? Y la decepción, ya que me lo preguntas, sería el América si no referenda a su título. La decepción en el América, pero estamos hablando de qué es lo que tú esperas. ¿Te imaginas que el América va a ser la decepción? No, yo creo que va a ser bicampeón en el América, pero en caso de no conseguir... No, bueno, o sea, sí, pero tírate una decepción que tú pienses que va a ser decepción. Pero te va a doler. ¿Día? Toluca. ¿Piensas que va a ser decepción? Sí, con ese técnico dudo mucho que pueda alzar un trofeo más. Sí me ha doliado, pero no importa. Mi querido Edgar Jiménez, háblame por favor de la sorpresa para este torneo. Yo te veo emocionado con esa delantera de lujo. Ya vi a Memo Martínez acompañado de Rogelio Funes Mori y marcando 125 goles por partido. ¿Tú qué te imaginas? Le atinaste a la sorpresa. Los Pumas, pocos confían en Gustavo Lema, pero de medio campo hacia adelante, que les hacía falta mucho gol, se armaron bien. Piero Quispe es un buen futbolista, el mejor de la liga peruana. Se decía que iba al viejo continente, llegó a los Pumas y me parece que contrata dos jugadores que ya han demostrado muy buenas cosas en el fútbol mexicano. Memo Martínez, que es el mejor mexicano en el último semestre y Rogelio Funes Mori, que tendrá un segundo aire. La decepción, me parece que los rayados del Monterrey. Un equipo que semestre a semestre le invierte. Vemos la plantilla, es exquisita lo que tiene el Tan Ortiz, con el Tecatito Corona, con canales, pero me parece que no están bien dirigidos, no están bien llevados. Y a pesar de que le han traído buenos fichajes, va a ser la gran decepción de clausura 2024 una vez más rayados. Héctor Moreno, Gallardo, Aguirre. Tiene un equipo que debería de volar, ¿no? Y del Guadalajara no mencionamos absolutamente nada, es decir, que va a vivir en lo tibio. Porque es normal, si no es campeón, pues es normal. O sea, no estaríamos diciendo nada fuera de lo común. Guadalajara sí está obligado, temporada tras temporada, a ser campeón, pero no se le exige como equipo grande en este país, en México, tristemente. Mi conciencia me dice que tendría que ser la misma exigencia siendo equipos grandes del fútbol mexicano. No, no, y la lógica, Tocayo, la lógica dicta que así tendría que ser, pero no me digas que le exigen lo mismo a la América que al Guadalajara, o a la América que a los Pumas, o a la América que al Cruz Azul. Se le exige más a la América, esa es la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que desde los dueños de los equipos. Tú dijiste que América entonces va a ser bicampeón, es lo que te imaginas, claro está. Yo creo que tiene con qué ser bicampeón. Y entonces los Tigres de la U de Nuevo León tienen un equipazo y están constantemente en finales. De hecho, es el equipo de la década por títulos. Ya hablar de grandeza es otro boleto. ¿Tú qué opinas? Tigres estará ahí. Me parece que si alguien le puede competir a América es precisamente el equipo de la U de Nuevo León. Llevan a Bruneta, no les dolía nada y suman una gran incorporación. Los Tigres me parece que tienen que estar ahí, tienen que pelear. Y yo no los descarto, a pesar de que muchos piensan que habrá bicampeonato, Tigres está ahí. ¿Quién metió el escudo del Necaxa? ¿Quién metió el escudo del Necaxa, por amor de Dios? Ve nada más. ¿Te digo algo? Ni se ve. Está atrás del gato. Está atrás del tótem. Pero bueno, de hecho, quisieron poner... Un histórico del fútbol mexicano, el Necaxa. Qué triste lo que... No seas que da bien con el director. No, 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 qué triste lo que le pasó al Necaxa o al Atlante o al Atlas. Equipos de enorme raigambre en el fútbol. Había que hablar entonces del Necaxa y del Atlante. Por lo menos se la juega con técnicos mexicanos, oye. Ah, no, entonces, bravísimo. Ah, bueno. No, bueno. Porque traemos a Fernando Gago como si fuera... ¡Bravo, bravo! Bravo, bravo Necaxa, bravo Atlante por tener técnicos mexicanos. Bravo Chivas por traer a un tipo que no ha ganado nada. ¿Cuántos títulos tiene Chivas y cuántos títulos tiene Atlante y Necaxa? Exacto. I rest my case. Entonces, hablando de esto, sí, sí, tocayo. Lo comparemos a Necaxa con Atlante. A los títulos y a los títulos. Pues es que... El Atlante tiene tres, Necaxa no sé. El Atlante tiene tres. ¿Cómo vas a decir que es un histórico y no sabes cuántos títulos tiene el Necaxa? Tres. Tres. Mira. Igual que la puta anda bravo. Bueno, el Toluca yo creo que también va a ser la decepción en este torneo. Sí. Porque si no es campeón, para mí es decepción. Pero tenemos 14 años involucrados en decepción en los fanáticos de los diablos. Ojalá, deseo de todo corazón, que Renato Paiva pueda entregar resultados positivos. Ojalá. Lo deseo. A los Reyes Magos. A ver si alcanza. Mi Toto Cayo, mi querido Edgar. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!